Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Un video cortito debido a muchas preguntas sobre el tema de conservación de lo que es de hojas, sobre todo rúcula, selga, espinaca, bueno, lechuga, achicorias, puede servir para el apio, puede servir para los verdeos, puerro, el perejil. Miren, una de las mejores formas que hemos descubierto es en la ladera exhibidora guardarla en cajones y cerradas en bolsa para que el frío no le pede directamente, eso sí, acordémonos de si vienen con mucha agua, primero dejarla que se escurra bien el agua, tampoco que quede seca, seca completamente, pero que no tenga agua en exceso y con eso ahí nomás la podemos guardar. Y si ya saben, no tienen exhibidora, lo ideal es dejarlo guardar en los mismos cajones si tiene demasiada agua, dejamos que se escurra bien y después lo guardamos dentro que no le pegue ni el sol ni el viento para que no se deshidrate rápido. El tema de escurrir bien el agua es porque si hay demasiada humedad se pueden pudrir las hojas o entre medio, siempre hay que revisarlas igual. Bueno gente, espero que les sirva la info, un gran abrazo y bueno, ahí seguimos.